Si estoy patinando y me caigo muy mal, a veces simplemente pasa ¿Crees en Dios? No ¿Eres atea? Sí, iba a la iglesia siempre con mi familia, pero no me parecía que tuviera sentido Bueno, soy cristiana y mi padre es pastor y... ¿Has nacido de nuevo? Sí Como atea, ¿crees realmente en la imposibilidad científica de que la nada creó todo? No, esa pregunta es algo difícil de responder Sí, porque la nada no puede crear nada porque es nada, así que tuvo que haber una fuerza creadora ¿Cuál crees que es el mayor error que tiene la gente sobre Dios y el cielo? Quizá que creen que no hay vida después de la muerte y que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias ¿Y qué hay de la idea de que la mayoría de la gente cree que tiene que ser lo suficientemente buena para ir al cielo? ¿Qué le dirías a alguien que le dijera que es lo suficientemente buena para ir al cielo? No estoy muy segura ¿Compartes tu fe? ¿A veces? ¿Eres socorrista? Sí Si vieras a alguien nadando en una fuerte marea sin ninguna preocupación, ¿qué harías? ¿Intentarías advertirle? Sí, sí lo haría Claro, porque te preocupas por esa persona Sí ¿Dónde irán esas personas si mueren en sus pecados? ¿Irán al infierno? ¿No deberías advertirles? Probablemente sí Si ves a alguien ahogándose, no te quedas ahí y dices, bueno Sí, sí, exactamente Wendy, soy una buena persona, no necesito a Jesús, ¿qué me dirías? ¿Crees que eres una buena persona? Sí, eso creo ¿Por qué dudaste? Es que siento que hay muchas cosas que he hecho que no estoy orgullosa Que necesitas a Jesús y que necesitas creer ¿Estás diciendo que voy a ir al infierno y que soy una buena persona? ¿Qué me dirías? Este es mi dilema, me preocupo por ti y veo que estás en un terrible peligro Pero no te das cuenta, eres como un hombre en una fuerte marea que está nadando Pensando que se está divirtiendo y va a ser jalado hacia abajo ¿Crees que estás en un terrible peligro? No La muerte es la paga según la Biblia Dios te está pagando con la muerte por tus pecados Es como si un juez mirara a un criminal atroz Que ha cometido un asesinato A tres niñas que violaste y luego mataste El juez dice que te has ganado la sentencia de muerte Esto es lo que mereces Esta es tu paga Es tu condenación Y el pecado es tan grave ante un Dios Santo Que te ha dado la sentencia de muerte La pena capital El alma que pecare, esa morirá La paga es la muerte No lo tomamos en serio Mentir y robar y hacer cosas que están mal No es gran cosa Todo el mundo lo hace Así que aquí vamos ¿Crees que eres una buena persona? ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Demasiadas para contarlas Entonces, ¿cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso Entonces, ¿qué eres tú? Una mentirosa ¿Todavía crees que eres una buena persona? Sí ¿Has robado algo alguna vez? No ¿En toda tu vida? Sin importar su valor Oh, sí He robado algo ¿Cómo se le dice a alguien que roba? ¿Delincuente? Un ladrón Un ladrón Entonces, ¿qué eres tú? Una ladrona No lo eres Eres una ladrona mentirosa ¿Todavía crees que eres una buena persona? Supongo que no ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí ¿Has usado el nombre de Dios en vano como cristiana? Sí, estoy patinando y me caigo muy mal A veces simplemente pasa De acuerdo ¿Usarías el nombre de tu madre como grosería? No ¿No sustituirías un nombre por una grosería para expresar disgusto y lo has hecho con el nombre de Dios? El que te dio la vida Te dio la vista Y el oír Sí La voz de una conciencia culpable puede ser como un trueno repentino Tiene el efecto de sensibilizarnos inmediatamente Y despertarnos a la naturaleza seria de la blasfemia Si ignoramos su voz Somos como alguien que quita las pilas de un detector de humo Porque no quiere alarmarse por ello Por supuesto, hay algunos que dirán Que Dios no es su nombre Es solo su título Por lo tanto, usarlo como grosería No es una blasfemia Pero si digo que desprecio al gobernador del estado No estoy diciendo su nombre Solo estoy usando su título de gobernador Pero su nombre y su título Son uno y lo mismo Significan lo mismo Son sinónimos Y lo mismo ocurre con el que nos dio la vida Su nombre y su título son uno y lo mismo Son sinónimos Jesús dijo que si miras con lujuria a alguien Cometas adulterio en tu corazón ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Sí ¿Has tenido sexo antes del matrimonio? Sí Entonces aquí va un resumen No te estoy juzgando Esto es para que te juzgues a ti misma Me has dicho que eres una ladrona mentirosa Blasfema, adúltera, fornicadora de corazón Que se autojustifica Y dice que es una buena persona Pero eres igual que el resto de nosotros Y te mereces la paga Así que aquí está la gran pregunta Si Dios te juzga por los diez mandamientos Hemos visto cuatro En el día del juicio Vas a ser inocente o culpable Parece que seré culpable Cielo o infierno Infierno ¿Ves? Ese es mi dilema Me horroriza la idea De que la muerte no se apodere de ti Hoy o esta noche Que seas condenada por Dios justamente Eso me rompe el corazón Entonces ¿Qué hizo Dios por los pecadores culpables Para que no tuviéramos Que ir al infierno? ¿Lo sabes? Se sacrificó en la cruz por nosotros Sí, la mayoría de la gente sabe eso Pero no saben esto Y Mía Si puedes entender esto Cambiará todo para ti Los diez mandamientos se llaman la ley moral Tú y yo rompimos la ley Jesús pagó la multa ¿Recuerdas sus últimas palabras Justo antes de morir? Justo antes de dejar su espíritu Dijo tres palabras Palabras muy extrañas Dijo Consumado es ¿Por qué crees que dijo eso? No lo sé Bueno Rompimos la ley de Dios Jesús pagó la multa Estaba diciendo que está terminado Está hecho Pagó la multa Es como estar en la corte Y tienes un montón de multas Por exceso de velocidad Y el juez dice Oh, eres culpable Pero alguien pagó tu multa Eres libre A pesar de que eres culpable Estás libre Porque alguien pagó tu multa Y eso es legal Bueno Dios puede legalmente Librarte de la muerte Puede desestimar tu caso Perdonar todos esos pecados secretos En un instante Y dejarte vivir para siempre Porque Jesús pagó la multa Con su sangre Mostrando cuánto te ama Dios Como el hijo pródigo Que huyó Le dio la espalda a Dios Él no quiere ver morir a nadie No se complace en la muerte De los malvados Por eso Jesús resucitó De entre los muertos Y derrotó la muerte Y mía Si simplemente te arrepientes Y confías en Cristo Él te da un nuevo corazón Con nuevos deseos Para que ames la justicia Ya sabes que nos gusta Hacer lo que está mal El milagro de la conversión Cuando naces de nuevo Es que Dios te hará amar Lo que es correcto Y eso es un milagro Para los pecadores Que aman el pecado Amamos la oscuridad En lugar de la luz Porque nuestras obras son malas Pero cuando Dios cambia tu corazón Hace un buen trabajo Y fue radical Cuando te dio la vida ¿Hace cuántos años? ¿Hace 20 años? Sí Igual de radical Cuando naces de nuevo Una persona totalmente nueva Pensando en Dios Y amándolo Y sirviéndole Mira el cielo Él hizo el cielo Los cielos declaran su gloria Hizo las maravillas A la vista del ojo humano Te dio la vida Él sabe cuántos cabellos Hay en tu cabeza Todo ese cabello rosa Sabe exactamente cuántos hay Y está íntimamente familiarizado Contigo como persona Y no quiere que acabes En el infierno Así que ¿Qué piensas de lo que hemos hablado hoy? Sí Estoy pensando en ello Eso es lo que estoy creciendo Y te veo un montón de cosas Que procesar Y... Déjame ver si puedo acelerar el proceso Esto es exactamente lo que ha sucedido Estás en el borde de un avión A 10 mil pies de altura Sin paracaídas Vengo y digo que Es mejor que te pongas un paracaídas Y señalo el salto Y te digo Lo que va a suceder Y es aterrador Y te vuelves hacia mí Y dices ¿Ponerme un paracaídas? Eso es mucho para procesar No lo es Estás al borde de un avión Estás al borde de la eternidad Y lo mejor que podría hacer por ti Si estás en esa situación Es colgarte el avión Agarrando tus tobillos Durante 5 segundos Y entonces ahí me dirás Dame ese paracaídas Y eso es lo que he intentado hacer Mía Colgarte en la eternidad Por los tobillos Solo unos minutos Y decir que es algo temible Caer en las manos de Dios Es el creador del trueno Y del rayo El creador del sol Y la luna Y las estrellas Él debe ser temido Y por el temor del Señor Los hombres se apartan del mal Así que por favor Piensa en esto Con el sentido de urgencia O como si fueras a morir En la medianoche de hoy Porque no sabes Cuando vas a morir Esta es tu vida Esto es más precioso Que tus ojos Esta es tu alma Jesús dijo Que aprovechará al hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma Así que voy a concluir ahora Pero quiero que pienses En mi pasión Porque si te estoy hablando así Es solo porque me preocupo por ti Puede que no me importe Si te vas de aquí Y sabes Mueras Y acabes en el infierno Pero En realidad Si me importa Lloraría y lloraría Si eso te pasara Y si te fueras de aquí Y me enterara Que te moriste De un infarto Por eso quiero que lo pienses Con ese sentido de urgencia ¿Tienes una Biblia en casa? No ¿Tus padres Siguen siendo cristianos? Sí ¿Sabes por qué Estás hablando conmigo hoy? Es una respuesta A sus oraciones Estarán orando Con lágrimas por ti Porque te aman Así que Dios No te va a dejar ir ¿Puedo darte un regalo? Es sobre el evangelio de Juan Claro Ten, tómalo por favor No te estoy juzgando Esto es para ti Me has dicho que eres una dadrona Mentirosa Blasfema Dútera de corazón Por eso necesitas confiar en Jesús Él es tu vida Lo sabes Y por eso debes leer su palabra Diariamente Es esta carta de amor para ti Ahora, ¿cómo sabes que Dios te ama? Bueno, Él me salvó Sí, pero ¿cómo sabes que te ama? La Biblia dice que Él mostró su amor Y hubo una forma particular En la que Él demostró su amor Para con nosotros ¿Muriendo en la cruz? Sí, sufrió y murió en la cruz Si Él pudo hacer eso por ti Podrías leer su palabra diariamente Definitivamente Tengo que hacerlo Es solo que odio leer Sí, pero te esfuerzas en ello Si alguien te escribe una carta de amor Si tu madre te escribe una carta muy personal De lo mucho que te quiere No te aburrirías con eso ¿Solía ser una indigente? Sí, solía serlo Tal vez hace siete Bueno, hace seis años Que solía ser una persona indigente Que consumía metanfetamina en las calles Más o menos durante cuatro años seguidos Con una relación conflictiva Y vivía en mi coche También perdí mi coche Y luego salí a las calles a reciclar Tratando de ganar dinero para las drogas Finalmente un día me atraparon robando Entrando a una casa Así que fui a la cárcel He estado en la cárcel muchas veces antes de eso Entrando y saliendo por drogas Pero esta vez por el robo de una casa Así que fui a la cárcel Y allí finalmente quise mejorar Y empecé a ir a la iglesia Y encontré a Dios Y he estado haciendo el bien desde entonces ¿Hace cuántos años fue eso? Como hace cinco o seis años Bueno, eso es maravilloso Y aquí estamos pensando Que hay una dulce niña de pastor Que ha estado tan protegida toda la vida Has estado ahí afuera Y puedes apreciar el amor de Dios Gracias por compartir eso con nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video